Y en más información, la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos entre Amigos, junto a ONGs de Centroamérica, dieron a conocer en conferencia de prensa los principales retos y perspectivas para garantizar el respeto de los derechos humanos de la comunidad LGBTI de la región. Este proyecto pretende fortalecer a las comunidades LGBTI. También busca garantizar que se respeten los derechos humanos de la comunidad LGBTI a nivel centroamericano. Decir que realmente durante todo este tiempo de ejecución del proyecto, se han realizado diferentes acciones con diferentes instituciones, como por ejemplo la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, y las mismas instituciones encargadas de trabajar con la comunidad.